cuáles posibilidades de hacer un trabajo conjunto, en equipo, en colaboración. Yo creo que en el marco de la última ley esta general de la carrera de las maestras y los maestros, bueno, pues ya quedó suprimido ese procedimiento de la promoción. Eso va a permitir que de alguna manera pues ya no exista esta diferenciación y distinción porque efectivamente esta percepción de quienes habían pasado un examen era como garantía de un mejor conocimiento, pero eso en realidad tampoco es así porque ahora el mecanismo que existe es el reconocimiento en vez de la promoción. Y eso de alguna manera, como decía la maestra Ana Parra, pues tiene que ver con con el cumplimiento de todos esos requisitos que se ponen ahí en esta normatividad que tienen que ver efectivamente con un trabajo documentado, con lo que apela este término de reconocimiento. Entonces ahí se entiende que todos estos docentes que llegan por esa vía pues tienen el aval de la experiencia, no solamente en años, sino justamente por el reconocimiento de compañeros, de supervisores, de directivos, de docentes que han tenido un desempeño más eficaz. Creo que esa a mí me parece una medida acertada porque va a permitir neutralizar esta distinción que hacía entre por reconocimiento y por promoción. De alguna manera pues ya los que quedaron por esta vía del reconocimiento pues están todavía ya en esa condición. Ellos obtuvieron ya una plaza definitiva y otros pues se quedaron en una situación ambigua porque con el cambio de régimen pues ahora pueden optar para ser ya sea directores o para permanecer ahí indefinidamente del cargo de ATP. Eso les genera también pues inestabilidad laboral. Pero bueno, yo creo que la gran dificultad era que efectivamente había pues falsas distinciones que permitían una mayor cohesión del grupo de los ATP por estas distinciones que se hicieron por este reconocimiento y por promoción. Entonces pues sí, efectivamente en esos relatos aflora efectivamente esas discrepancias, percepciones que son infundadas y lo que permiten es eso, ¿no? Generar conflictos, tensiones y diferencias para desarrollar ese trabajo pues más cohesionado. Pero con la nueva ley yo creo que bueno, pues ya se canceló esa vía de la promoción. Eso creo que va a facilitar mejor la escuela. Pues sí, doctor. También opiniones que nos dan los compañeros maestros que son variadas. Ahorita vamos a escuchar a los profesores. Bueno, pues podemos ya, de hecho, doctor Vertis, ir agendando la participación de la maestra Telma y del doctor Jaime Calderón. Ahorita aquí está con nosotros el gente del doctorado de Zacatecas, también aquí presentes. según veo ya aquí en la lista que me da Zoom y que puedan hacer esa participación en tanto que nosotros también seguimos con los compañeros en cuanto a los temas. Sí, me parece que ahí los temas que desglosa la maestra Telma coinciden muchos con lo que habíamos estado consensando hasta la reunión anterior y hay unos importantísimos como el de formación, la preparación, la formación académica, la ATP y a lo mejor este que estamos hablando habría que ver si se inserta en alguna de las líneas también de las que mencionamos porque sí es importante. Aunque ya hicimos la mesa de la construcción histórica, pero por ahí ya había alguien propuesto algo sobre la figura legal o la ley y a lo mejor ahí hay que hacer, meter este tema de la diferencia porque no tiene un efecto solamente legal, ¿no? Es lo que estamos viendo, o sea, tiene un efecto también en la construcción de la identidad y de cómo entiende el trabajo, el ATP, ¿no? Sí, yo también lo que veo es que los asesores técnicos pedagógicos todos asumen muy bien su identidad como asesores. Hay hasta una comisión nacional que se ve fuerte, yo la veo fuerte y que nos ha ayudado a establecer los enlaces es la maestra Dalia, ¿sí? Este, pero también el otro grupo donde estuvo la maestra Alicia Antonio Béjar y la maestra Yuritsi, donde estuvo Marlene, Osvaldo y Anita. También, pero si vemos el otro grupo donde estuvo Fabiola Díaz Guzmán de Baja California, Joel Orozco, este grupo también es un grupo fuerte. Este, entre ellos se conocen y está el grupo de Fernando Sierra de Chihuahua, pero este tema creo que puede entrar inclusive el lunes en tanto que le damos armonía a la lista de temas y la maestra Marlene y la maestra Anita van tomando el registro, este, la maestra Dalia Martínez Soto está en la mejor disposición de apoyar y poder hacer las listas de participantes ya con temas y eso nos va a llevar todavía una semana y este próximo lunes podríamos colocar, salvo que tú veas algo diferente la cosa, la participación de la maestra Telme y del maestro Jaime Calderón en esta explicación que nos lleva por los relatos, porque yo soy también de la idea y creo que en eso hubo coincidencia de que escribiéramos también y los relatos son variados, desde cómo llegué, cómo asumí, cómo me recibieron, qué experiencias tengo, qué contribuciones he hecho a la educación mexicana y entre ellos también los hermanos Hernández Lozada de Veracruz, las montañas de Veracruz que técnicamente tienen, sin menospreciar a nadie, un nivel de mucha precisión porque han sistematizado mucho el trabajo a través de una asociación civil que ellos crearon que se llama Edupad, que tiene la misión del trabajo educativo para la transformación, de los maestros. Entonces, te escuchamos, doctor Berti, si el lunes entra la maestra Telma con el doctor Jaime Calderón desde el doctorado de Zacatecas, el doctorado regional. No, pues yo por mí estoy de acuerdo, nada más que propondría que ahora sí el objetivo de hoy fuese que delineáramos los seis, siete, ocho o los que sean, no quitar, pero ya definir cuáles son las líneas o los temas generales de análisis para ya tener una planeación y justamente empezar a organizar las mesas con las personas más idóneas en cada una de ellas y programarles las fechas, ¿no? Pero digamos que sí ir avanzando en eso y bueno, claro, yo creo que el tema que se me está, bueno, no sé, más bien yo le daría la voz a Telma García y a nuestro colega de Lupe, Jaime Calderón, pues que nos dijeran por dónde iría la propuesta de tema que ellos aguardarían, porque en realidad traen una lista de temas, mi primera idea era que podríamos tratar de conciliar o encontrarle, digamos, la integración con los temas que ya habíamos, pues los que había propuesto la maestra Ana Parra, ¿no? Entonces tratar de conciliar en esos temas dónde estarían ellos fuertes para participar. Yo si me permiten hacer un comentario antes, doctor Jaime Calderón, hay una propuesta muy concreta del maestro David Corral Garibaldi de Coahuila que se hablara de la investigación que hacen asesores técnico-pedagógicos. Creo que el tema es investigación. Ese es el punto, porque lo que están mostrando desde el doctorado, aunque sean variadas las líneas que ellos manejen, pero el punto sería investigación, salvo lo que nos diga la maestra Telma. Como que, bueno, me estoy contextualizando un poquito con lo que habría dentro de investigaciones. Bueno, nosotros titulamos esto como los problemas de los ATP, entonces no sé si podría entrar dentro de esos dos. Muy bien. Sí, puede ser. Está aquí el maestro. Maestro Jaime Calderón. Sí. Por favor. Bueno, lo que yo destacaría en esto que plantea Telma de los problemas es más bien qué fue lo que planteamos en el marco de este programa de doctorado. Bueno, en el caso particular de Telma, cuando ella me planteó que, bueno, pues tiene que hacer una investigación de tesis y la línea, una de las líneas del doctorado es acompañamiento pedagógico que incluye todos estos procesos de mentoría, tutoría, asesoría. Entonces, bueno, pues ahí encaja esta temática de los ATP. Y cuando ella me planteó qué investigar sobre los ATP, pues yo lo que le propuse fue que formara un equipo de ATP en su centro de trabajo en su zona escolar y plantear una alternativa de formación que permitiera a partir de la experiencia y de los saberes de los ATP ir documentando esos saberes que han aprendido de tal manera que se fuesen formando como equipo pero no no como algo externo sino entre ellos mismos y yo servía pues de facilitador. Entonces aquí lo interesante es en el ámbito de la formación de los ATP qué alternativas, qué propuestas partan desde sus propios intereses y necesidades pero tomando en cuenta su experiencia, sus saberes, sus prácticas y cómo eso a partir de los relatos escritos discutirlos y analizarlos mediante pues un una agenda que a partir de lo que ellos les interese indagar y aprender de esas experiencias pues ir documentándola. Entonces lo que ha hecho Telma y yo les he ayudado a este equipo que incluye no solo ATP sino algunos supervisores pues es esta animación para que generen procesos este formativos entre ellos dándole el peso y importancia que tiene de su experiencia sus saberes a partir de lo que ellos les interesa indagar y entonces hacerlo de manera sistemática. Entonces lo que ha hecho Telma es junto con este grupo de ATP elaborar una agenda de temas que a ellos les interesa dirimir y analizar y documentar con la idea de mejorar sus propias prácticas como ATP. Entonces lo lo que se puede destacar en esta digamos este línea de investigación son pues este procesos de formación desde los intereses y necesidades de los propios ATP y esa manera de hacerlo pues es a través de la sistematización de sus de sus prácticas de sus experiencias mediante relatos narrativos y la dinámica es como decía Telma la maestra Telma pues en cada sesión mediante una agenda que ellos proponen escriben relatos y en esas sesiones se van analizando discutiendo y se van entresacando cuáles son las cosas que han funcionado los saberes más importantes lo que se puede evitar y entonces se va digamos este sistematizando y tratando de generar un conocimiento sobre esos saberes eso es digamos lo lo importante de esta estrategia de formación investigación se podría decir de los propios ATP y luego otro asunto que bueno acabamos de terminar que está muy en relación con la temática que ustedes abordaron la sesión de ayer me parece pues fue un un capítulo de sobre los ATP que ya está terminado y se va a publicar pues yo espero que el mes que entra que es justamente cómo se ha venido construyendo el oficio de ATP en el estado de Zacatecas el título es los asesores los ATP en educación básica de Zacatecas la trayectoria de un oficio y abarca del periodo 94 a 2019 y ahí lo que hacemos pues es documentar en esos tres grandes periodos pues este cómo se fueron cómo se fue construyendo este oficio cómo se les denominaba los ATP cuál fue la normatividad qué funciones desempeñaban en fin y al final de todo este trabajo lo que proponemos es una agenda de investigación entonces eso si quieren pues yo les podemos enviar este capítulo que ya está por editarse y al final viene eso una agenda entonces yo no sé si eso pueda contribuir para que ustedes digan bueno de todos los temas que han propuesto más estos otros pues hagamos una síntesis y quizá podemos derivar ahí algunos este algunas líneas que en función de los intereses del grupo les puedan interesar yo les puedo leer algunas de estas líneas si este yo creo que si los dos temas los dos puntos son importantes en eso creo que vamos a coincidir con el doctor Vertis pero si me permitieran un minuto aquí está el profesor Víctor Hernández Lozada me gustaría que el maestro Víctor nos diera este una opinión sobre lo que he estado viendo en las videotransmisiones porque también ellos tienen actividades y este el maestro Víctor aquí presente en la pantalla participó en el mes de octubre en la parte del trabajo técnico que se hace en Veracruz en las altas montañas y él también es formador de profesores para maestría maestros Víctor muy buenas noches maestro buenas noches maestros y maestros doctores y a todos los que nos acompañan gracias maestro escuchamos Víctor pues mire ahorita ando un poquito descontextualizado ahorita platicando con el maestro Tino sobre el avance que se ha tenido porque se han tenido varias reuniones desafortunadamente no hemos podido estar por el trabajo que tenemos en la formación de maestros pero yo le pido que dice una maestra que tiene una breve presentación y a partir de eso me contextualizo y ya le doy mi opinión maestro sí maestro porque la verdad siendo un poquito descontextualizado está bien perfecto entonces parece Víctor que ahorita podamos seguir con la maestra Telma y ya pasamos con la maestra Anita y Marlene y le damos ya a los temas ¿le parece? para que me contextualice porque la verdad ando un poquito por así no sé sobre qué están hablando ahorita está bien entonces vamos con el doctor Bertis ahorita le damos la palabra al doctor Bertis y ahí está ya la maestra Juritsi también que la estoy viendo saludando maestra Juritsi muy buenas noches muy buenas noches muy buenas noches a todos y pues aquí también tratando de contextualizar me entré un poquito tarde pero este ya más o menos estoy viendo y pues bueno en la mejor disposición de colaborar con el trabajo como nos vamos entonces con el doctor Bertis este no pues yo insistiría en la propuesta de que repasemos los temas que que bueno los que ya hemos planteado la agenda que tiene o que de la que levantó la maestra Ana Parra y este incorporemos las las propuestas que tiene la maestra Telma y el doctor Calderón y definamos no hagamos una ronda de participaciones en torno a estos temas para para ver cuáles podrían ser integrados en el mismo cuáles son diferentes de tal manera que pudiéramos avanzar ojalá hoy en una conclusión sobre los los no sé cuál qué número si seis ocho los que sean los ejes que constituirían cada uno una mesa de trabajo y a lo mejor lo que podemos ir avanzando ya si tenemos eso es en ya a lo mejor para la siguiente semana discutir ya propuestas específicas de panelistas pero me parece importante primero avanzar en las mesas en los temas para organizar después las las mesas con ya con nombres y fechas concretas bien vamos con la maestra Marlene primero buenas noches a todos este pues si precisamente quisiera yo hacer este un poco la contextualización para mis compañeros que se van incorporando de cómo han sido las mesas de trabajo los temas o líneas que hemos considerado y me voy a permitir compartir pantalla para que ustedes lo visualicen por favor ahí está si lo visualizan no 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 está no Marlene ahí está múltiples participantes ahí va muy bien este pues precisamente esto de la cumbre de los los ATPs en la mesa 28 lo que hicimos fue como conformar una agenda de trabajo sobre las diferentes mesas que pudiéramos poder poder considerar entonces bueno eso fue en la agenda pendiente de los ATPs y los temas que ya en concreto fuimos obteniendo de todas las participaciones fue la construcción histórica del ATP que ya finalmente se concretó en la mesa 29 posteriormente tenemos las propuestas del desarrollo profesional del ATP lo que es investigación y producción académica que es ahorita lo que nos mencionaba el doctor Jaime y aquí tenemos un tema que es hacia una red de investigadores un reto para el ATP ahorita yo les voy a mencionar lo que ya más o menos se abarcó de manera general en la mesa 29 en esa construcción histórica del ATP desde lo que fue la construcción del marco legal y normativo bueno eso es lo que se pretende también ir ubicando la situación laboral el análisis del programa de carrera aquí mis compañeros lo que hicieron fue el trabajo en esta mesa 29 el trabajo precisamente en cuatro aspectos importantes que son los antecedentes de la asesoría técnico-pedagógica en México la regulación de la función del ATP esto es como es la evaluación de desempeño todo ese proceso las dificultades en el proceso de promoción y resolución que fue otro tema que se abordó y los retos de la asesoría técnico-pedagógica en la nueva escuela mexicana esto desde los derechos laborales económicos y la función social del ATP y quedando abierta la pregunta ¿qué se espera del ATP? desde definir la función todo el trabajo que se ha realizado con el docente los procesos de capacitación conforme a necesidades y niveles fue lo que se quedó abierta en esta pregunta obviamente ya ustedes saben que antecede a esto las mesas que ya mencionó la maestra Ana Parra es la supervisión y el apoyo técnico-pedagógico la importancia exacto mesa 15 mesa 16 mesa 17 precisamente con los trabajos de las altas montañas entonces bueno ahí ya se recuperó esta parte ahora en la línea que se tiene de desarrollo profesional del ATP o como mesa se puede considerar lo que son cursos capacitación profesionalización mediante la formulación de necesidades que es lo que yo estaba escuchando que se estaba planteando ahorita lo que son las comunidades de aprendizaje y diferentes trayectos formativos es muy importante ahorita que yo escuchaba la opinión de la maestra Telma en relación a esta parte actitudinal finalmente todos como asesores tenemos una formación nos hemos ido de alguna manera formando conforme a nuestras propias necesidades si yo soy de especial bueno pues he buscado esa actualización capacitación entonces en ese sentido los trayectos formativos son muy importantes y es lo que va a consolidar un ATP y aquí algo que necesitamos para esta mesa de trabajo es ver la conformación de un comité de asesores para la regularización o certificación pues de lo que estamos realizando entonces eso es lo que se puede considerar entre otras temáticas en esto del desarrollo profesional del ATP en la otra mesa que está como propuesta es investigación y producción académica ahorita ya lo mencionaron lo importante es escribir y aquí rescatamos las propuestas que había de mis compañeros en todas estas líneas de trabajo prácticas exitosas de acompañamiento de capacitación y formación propuestas y aplicación de proyectos experiencias diversas en la función del ATP hay todo esto que estaba mencionando la maestra el doctor Jaime el impacto y la trascendencia de la investigación acción como ATP u otras metodologías efectividad de las diversas metodologías hacia la construcción de formatos de acompañamiento y seguimiento y una propuesta que estamos rescatando del profesor David ATP que también participó fue en la función del ATP rescatar documentar eso va a ser fabuloso que lo pudiéramos concretar y aquí lo que ya mencionó el maestro Quiles la elaboración de relatorías de la cumbre nacional de ATP entonces todo esto que es investigación y producción académica pues entra perfectamente en lo que están comentando mis dos compañeros que ahorita participaron entonces aquí pudiera ser en esta mesa que tengan una amplia participación de la maestra Telma por ejemplo porque son propuestas se puede decir innovadoras o que está ella generando la última mesa este doctor Bertis bueno está hacia una red de investigadores un reto para el ATP la revalorización perdón ahí está mal la revalorización de la función del ATP lo que es liderazgo actitud y empatía necesitamos ir consolidando esta parte ética valores y formación socioemocional desde la parte de la mediación todo esto que realizamos de compartir hablaban otros ATPs en relación a compartir sus experiencias lo que han estado realizando con otros compañeros aquí entraría también parte de la pedagogía del halago innovación en la enseñanza y creatividad y la visión integral e inclusiva del ATP entonces bueno se quedan esas líneas o mesas de manera general para ir incluyendo o esto es lo que se obtuvo de las mesas 28 y que ahorita ya podemos ir incluyendo o consolidando o ver que se puede abordar en cada una de las mesas eso es ya considerando las dos mesas porque también hubo participación de la mesa 29 para consolidar estas temáticas entonces bueno esto queda así de manera general sin hacer a un lado obviamente el marco legal y normativo este la el probable manual de funciones es entre otras cosas ¿no? yo creo que eso es lo lo que se queda en en esta participación de las dos mesas mesa 28 y mesa 29 gracias maestra marlene por ahí creo que falta tecnología ¿no? en innovación maestro perdón sí sí perfecto habíamos considerado con con el doctor vertis de toda esta parte de innovación en todo sentido amplio ¿no? tecnológico metodologías este maestra Anita Parra por favor este nos dejas la pantalla maestra marlene sí maestro sí gracias maestra Anita Parra pues bien maestro para este que la señora este ha dicho todas las líneas de acción esas son las que nosotros teníamos de alguna manera construidas la semana pasada fue lo que presentamos este habíamos presentado con ustedes primero lo que venía siendo el marco legal y luego se vio pues que se necesitaba que tuviéramos el marco histórico entonces primero fue la historicidad de la segunda mesa iba a ser sobre el marco legal la tercera mesa sobre el profesionalismo cursos capacitaciones y todo lo que lo que fuera en ese en ese sentido la cuarta la cuarta mesa estábamos hablando de investigación procesos y praxis ahí a lo mejor nada más era esas son las más pequeñas diferencias ahorita este lo que viene siendo el proceso pues de los procesos dentro de los proyectos y este cómo se investiga y si yo estoy muy de acuerdo desde un principio se los dije que retomamos lo que viene siendo la investigación acción porque yo pienso que es una de las grandes bases este pedagógicas que deben de llevar los asesores técnico pedagógico para esto pues yo creo que lo más importante en esta mesa viene siendo su impacto y su trascendencia y ya lo dijo Marlene también y el hecho de que se rescaten pues aquellos proyectos yo vuelvo a insistir en aquellos proyectos y prácticas exitosas y también les digo aquellas no tan exitosas vuelvo a a a o sea vuelvo a pensarlo porque son aquellas que en un dado momento se tienen que analizar esas son las que realmente nos dan el análisis yo puedo tener prácticas exitosas pero va dependiendo de de una situación contextual entonces aquellas que no fueron tan exitosas esas son las que nos dan los elementos de evaluación evaluación volverlo a sistematizar y verificar qué fue lo que pasó con esos procesos porque así como nosotros dentro del proceso de los ATPs llevamos muchos programas había infinidad de programas y algunos fueron exitosos y algunos no fueron tan tan exitosos yo recuerdo aquellos a lo mejor el maestro Víctor me recuerda el maestro Manuel Quiles a Careí no sé cuántos nombres les han puesto a esos y llegó un momento en que recuerdo que mi jefe de sector decía bueno y por qué seguimos igual si ya tenemos como 20 años con ese programa y yo abrí la boca y recuerdo que esto me regañaron los compañeros porque hacen las cosas igual entonces a veces se necesita tener esa reflexión para saber qué pasó con todos esos proyectos que en un dado momento pudieron haber sido tan impactantes y que no hay una valoración ni evaluación dentro de los años anteriores y con esos proyectos perfecto maestra Anita bien vamos a pedirle al maestro Rigo lo vi por aquí al maestro este Rigo Ochoa lo había visto aquí si está el maestro Rigo Ochoa no me acaba de mandar un inbox es que yo me disculpo tuve que salir un momento porque me cortó estoy en el teléfono por lo del internet cosas que hacemos los ATPs maestros me habló mi jefa la supervisora discúlpeme pero cortó la llamada si estábamos aquí comentando ahorita hicieron una presentación de temas y estaba yo aquí quería yo jalar al maestro Rigo Ochoa pero ahora sí escuchó el maestro Víctor Hernández Lozada maestro Víctor gracias maestro gracias por la participación pues ahora sí ya escuchando lo que tienen avanzado pues ya veo que hay mucho avance acá lo que pues estoy viendo es que ya están sus líneas o los ejes sobre los cuales se quiere hacer este trabajo con los ATP creo que han abordado la mayoría sin embargo pues también sería ver aunque ya está un eje podría ser o tomar como eje independientemente de lo que ustedes ya tienen pues ese perfil idóneo que pide por ejemplo ahorita UCCAM eso también podría ser un tema de análisis que creo que ya lo consideraron pero que se supone que sería el eje sobre el cual todo ATP tiene que o tenemos que estar ahora sí pendiente tanto para la promoción como para el ingreso ¿no? un tema importante también dentro de esto sería pues para mí sería ese el eje sobre el cual tendríamos que movernos ¿no? y de ahí desprenderse los diferentes tópicos que ustedes ya consideraron veo que ya han avanzado bastante yo creo que el problema aquí es organizarnos ¿no? como dice el doctor Vertis pues ya sacar la línea de acción que ya se van a trabajar ya dar los tiempos los horas y los ponentes que van a estar en cada una de las mesas para que se pueda avanzar y como dice no se quede solamente en la planeación ¿no? y solamente comentar que desde las altas montañas se está trabajando en proyectos de asesoramiento y un ejemplo es la la falta de continuidad que ahorita propone con esta con UCCAM al trabajo del asesoramiento yo afortunadamente o desafortunadamente pues tengo 15 años en la asesoría solamente estuve 5 años frente al grupo y de acuerdo al desempeño que mostré frente al grupo me eligieron como asesor técnico de una zona en ese tiempo nosotros trabajábamos CADEI que fue un programa a nivel nacional en educación indígena ¿no? en el cual desde ese tiempo nos daban una compensación poquita pero estábamos ¿pero a qué voy? actual tengo 15 años por lo tanto ha habido continuidad en el trabajo que se ha hecho en las zonas donde he estado son dos zonas las que he estado sin embargo ahorita pues con los nuevos lineamientos de UCCAM para la carrera de maestros y maestras solamente hay un periodo corto en el cual el trabajo que se quiere desempeñar pues no se verá bien reflejado si vemos que bien dice la maestra ¿por qué a pesar de tantos programas no sea nuestra educación sigue siendo la misma ¿no? porque los cambios no son de la noche a la mañana creo que los cambios mínimos tendremos que esperar 25 años para ver cambios ¿no? pero si es importante yo digo que retomar número uno los ejes sobre los cuales nos están evaluando para promoción y para ingreso y otro pues la falta de continuidad que se le da y el valor que se le está dando en esta reforma educativa al papel del asesor técnico pedagógico ahorita afortunadamente pues estoy como coordinador de una zona o como supervisor interino de una zona igual estoy desempeñando como supervisor y como ATP pero ¿a qué voy? miren a partir de que se dé esta reforma anteriormente yo me acuerdo que teníamos capacitaciones seguidas nos íbamos a México varias partes de la república seguimos capacitando actualmente a partir de esta reforma si ustedes se dieron cuenta a los únicos que mandan a llamar son a los supervisores a nosotros nos preguntan de de que si hay este programa que si hay el otro ahorita como que nos han tenido como dice en la en como le dicen en la banca ¿no? no hemos a veces los maestros acuden a los vicinos y nos preguntan sobre el tal programa sin embargo no podemos darles contestaciones porque solamente mandan a traer al supervisor y ahorita que ocupo el puesto de supervisor pues ya me entero de todos los programas que actualmente se están dando pero solamente de esta forma ¿no? entonces si es importante ese tema ¿no? la falta de continuidad del papel del ATP en el ahora sí en el sistema educativo mexicano ¿sí? tenemos que darle continuidad porque hace falta porque los progresos o los cambios no se ven a corto plazo quiero comentarles también rápidamente que por ejemplo ahorita tenemos 15 días capacitando preescolar y primaria de todo son aproximadamente 900 maestros que estamos capacitando en estos 15 días en nuestro papel ¿de qué? de asesores técnicos porque muchas veces el liderazgo ¿sí? que debería de tener o el supervisor o el jefe de zona pues no lo tiene tiene que partir desde abajo de las necesidades que tienen nuestros compañeros maestros para hacer estos cambios y poder ahora sí responder a sus necesidades propuestas en sus programas escolares de mejora continua porque a veces miren yo he visto lo siguiente hay muchos maestros capacitados en el sentido de grados académicos que solamente lo quieren para uno pero el compartirlo con nuestros maestros que están frente a grupos ese es el gran problema que tenemos que empezar a trabajar en este sentido el de compartir conocimientos con los que ahora sí de acuerdo a las necesidades planteadas en los programas escolares de mejora continua para poder estar cerca de ellos también y entonces eso es lo que estamos haciendo en nuestros 15 días y creo que el acercamiento permanente hacia nuestros compañeros maestros y por qué mencioné los grados académicos miren acá en la zona conozco una maestra que estuvo peleando tanto para cuando se nos dio la primera generación después los incentivos y todo esto pero pues nunca ha visitado una escuela tiene doctorado y todo lo que sea pero nunca ha estado en una escuela no se acerca conozco una maestra que es ahora sí es asesora técnica de la zona y tiene 25 años en esa escuela y nunca se ha parado en esa escuela en 25 años entonces o sea no importa el nivel que tengas por ejemplo en deprelación ni los grados académicos acá lo que importa es estar cerca de nuestros compañeros maestros y es lo que estamos haciendo ahorita en estos 15 días entonces yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a trabajar a cambiar el papel esta conceptualización del asesor en este sentido del acercamiento a las necesidades de nuestros compañeros maestros pero bueno hay tantos temas pero yo me apego a lo que ya mencioné que fue el ahora sí analizar el ahora sí los dominios indicadores que nos vienen en el perfil de UCCAM y a partir de ahí pues también retomarlo para las mesas de análisis y nada más maestro muchas gracias maestro Víctor aquí ya está el maestro Rigo Ochoa le cedo la palabra al maestro Rigo Ochoa y después al doctor Bertis para irnos ya hacia el cierre de los temas maestro por favor muy buenas noches ahí estamos ahí estamos maestro este bueno primero que nada no sé si se dieron cuenta ahorita me sacó el sistema entonces me perdí me perdí de una parte estaba yo cediendo la palabra pero como vi que se ausentó dije no ahorita que regrese aquí ya lo veo aquí está la palabra bueno ahorita la situación es cuál digo voy entrando entré un poco perdido aquí la situación es elegir tema sí con lo que usted estaba escuchando en la presentación de temas maestro bueno se trata de de participar con alguna con alguna situación o con algún tema es una pregunta sí vamos a tratar de de dar las participaciones con base en los temas tendremos que buscar ahorita cómo lo vamos a hacer qué es lo que estamos tratando de de lograrlo bien pues si se tratara de de participar apenas me ando queriendo sumar agregar al al proyecto este podría participar en en dos en dos temas que es en el de prácticas de éxito tengo una manera de he estado trabajando en las en las escuelas que podría compartir con otros con otros compañeros esto en el en relación al área de matemáticas y en el caso de investigaciones también acabo de concluir una investigación que tiene que ver con la promoción del aprendizaje de las matemáticas y lo podemos adaptar ya sea para docentes o ya sea para para ATP cualquiera de esas dos temáticas la podríamos manejar muy bien en algún espacio que se 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 está estoy en el estado de Baja California Sur Baja California Sur si ya recordé ya recordé perfecto si si bien muy bien maestro entonces ahí ya lo anotaron la maestra Anita y la maestra Marlene maestro Florentino quiere usted agregar algo gracias maestro Rigo Buenas noches maestros maestras bueno doctores igual que el día pues de hoy igual están cada uno compartiendo las ideas y comentarios creo que hablamos de pues esta parte una experiencia situada me parece interesante y es algo que desde acá de las altas montañas igual en el colectivo EDUPAD en el colectivo de la asociación civil EDUPAD igualmente platicábamos y comentábamos esas experiencias exitosas que cada uno pues en su contexto en su ubicación en el lugar donde se encuentren han realizado nosotros planteábamos igual hacer un pues un círculo de conversatorios con aquellos maestros pues que igualmente a lo mejor ya eh han egresado igual o han igualmente jubilados o igualmente tienen muchos años de experiencia como es el inicio a lo mejor en esa es muy diferente a lo mejor lo que me dice un documento normativo que tengo que hacer como ATP y ya cuando llega uno a la realidad donde llega uno a la realidad donde tiene uno que caminar a lo mejor dos, tres horas pues es muy diferente ¿no? ya contextualizando esos detalles es donde cada uno de los que ha tenido más experiencia yo tengo poca experiencia de ATP tengo apenas cuatro años pero he visualizado todas esas ideas y experiencias que bueno deja mucho que aprender de cada uno de ellos ¿no? entonces yo igual pues si es una parte que me gustaría mucho esas experiencias exitosas y aparte experiencias decía la maestra Ana Parra me parece no tan exitosas porque igual creo que es algo de análisis ¿no? y que hemos analizado con estos programas tanto de Pareib Redes Pareib y etcétera que bueno ¿por qué no han dado resultados? y nos hemos conceptualizado esa idea de que pueden venir muchos cambios pero si no cambiamos nosotros ¿sí? las prácticas la idea la el ahora sí el compartir con otros compañeros lo poco o mucho que sabe cada uno creo que pues ahí está hay algo que tenemos que fortalecer ¿no? y un tema igual considero importante a lo mejor no es porque sea de esta generación pero igualmente estoy en algunos en algunos grupos de asesores de tercer y cuarta generación ¿no? y creo que igualmente pues retomará en alguna línea temática pues el porqué ¿no? de la mejor en esa en ese proceso de basificación ¿por qué quedamos en ese proceso? y bueno a lo mejor ¿qué parte normativa nos podría pues a lo mejor amparar en algún momento en recibir o en sí en recibir esa basificación que por ley pues nos ganamos ¿no? por ley nosotros hicimos el proceso nos ganamos pero bueno ya no se concluyó ¿sí? entró la nueva reforma y pues bueno creo que es algo igual que escucho que pelean mucho los ATPs entonces o peleamos en esa parte ¿no? son temas que habrán relevancia y cada uno pues traerá ese debate y ese análisis en cada mesa doctor este es una constante maestro está la maestra Dalia pero primero le voy a dar la palabra al maestro al doctor Miguel Ángel Bertiz y después a la maestra Dalia por favor sí pues yo creo que ya vamos avanzando en un consenso un consenso este bueno en un acuerdo yo creo que la base que nos aportó analítica y me pareció muy buena porque además retomó lo que ya habíamos dicho en las mesas anteriores lo que sintetiza la maestra Marlene me pareció muy importante y me parece que con sus matices podríamos retomar su propuesta digo con sus matices porque a lo mejor habría que incorporar en algún lugar algunos algunos temas como lo que dice la maestra Ana Parra de las experiencias este pero creo que podríamos retomar esa propuesta de las siguientes mesas que podría ser los aspectos jurídicos y yo diría que contextualizarlo en el presente más bien sería las nuevas leyes secundarias el contexto del ATP más bien el ATP en el contexto de las nuevas leyes secundarias este y a lo mejor ahí plantear los antecedentes necesarios pero contextualizar lo que está ahorita y los retos legales que se vislumbran con lo que hay la segunda mesa bien podría ser este la profesionalización que ahí meteríamos podríamos meter todo lo que tiene que ver con este la formación académica la recuperación de experiencia este las competencias las diferencias en que todo esto que hemos discutido sobre cómo cómo se perciben inclusive los diferentes ATPs de acuerdo a las formas en que han llegado a la función y me parece que la mesa de investigación también sería muy importante a lo mejor ahí también hay que definir bien cuáles son los temas ahí yo metería lo de las experiencias que refiere la maestra Ana Parra y otros otros temas como puede ser ya el reconocimiento de un diagnóstico de problemáticas un diagnóstico de asuntos pendientes sobre la función etcétera lo que podamos incorporar como investigación y el tema que me parece importante nada más que igualmente yo lo ajustaría me pareció importantísimo lo de la red de la asesoría técnico-pedagógica pero yo diría que más que la red sería igual yo creo que hay que contextualizarlo con lo que se tiene y en el momento actual a lo mejor sería importantísimo hacer una mesa de con representantes de las de las expresiones que organizan o aglutinan grupos de ATPs en el país y esa mesa cada cada representante cada grupo diría lo que es su agenda cómo ve el panorama del ATP para qué se están organizando y qué logros han tenido y me parecería una mesa excelente de cierre esa mesa de las diferentes digamos organizaciones o mecanismos que han aglutinado y que aglutinan o que convocan ATPs en el país hoy en día porque también pues sería importante su difusión entre entre los que son ATPs que puede ser que todavía no sepan que existen o que se están organizando etcétera y ver quiénes son y dónde están y qué hacen ¿no? me parece que por ahí la propuesta podría caminar y a lo mejor ya la tarea nada más es como escribir un párrafo con el contenido y ya empezar a trabajar la propuesta de panelistas que participarían en cada una exacto muy bien vamos entonces si me permite el doctor Bertis escuchar a maestra Dalia porque ella nos puede estoy seguro que nos puede ayudar mucho he platicado con ella este varias cosas y maestra Dalia por favor nos da su punto de vista sí a lo que estoy muy de acuerdo creo que son pequeños detalles en bueno la primera que quedaría los ATPs en las leyes secundarias o sea la figura del asesor técnico pedagógico en las nuevas leyes secundarias podría ser la otra de la profesionalización y la actualización de los de los ATPs yo creo que aquí sería ante los cambios en la asesoría porque aquí vamos a poner todos los subtemas de los que hablaba ahorita el doctor el doctor Bertis la investigación aquí yo lo había escrito la investigación educativa desde permítame por favor nada más perdón la investigación educativa desde una perspectiva de asesoría técnico pedagógica porque nada más estamos hablando de la visión general y en el último que me parece un muy un así como un excelente cierre sería yo supondría una red de ATPs enfrentando los retos y desafíos actuales de la asesoría técnico pedagógica muy bien retos y desafíos y aquí podemos agrupar todo eso que nos decía ahorita el doctor Bertis y que me parece sería muy interesante porque ya cada uno puede tomar el frente que tiene y por ejemplo las diferentes organizaciones como él como él lo plantea se me hace una idea así exquisita genial para el cierre porque ahí sería dejar algo dejar una red de ATPs que estén en constante comunicación y ya el que vea que necesita avanzar por el lado de formación pues nos vamos para acá tenemos que seguir me interesa información sobre el avance ante la legislación y los retos que estamos enfrentando pues también así que una red se me hace genial no sé ahorita como quiera les comparto los nombres tal cual los redacté aquí a ver si les parece pero me parece estupendo a lo que se está llegando muchas gracias maestra Dalia muy amable este pues creo que vamos tomando forma Marlene con los temas creo que se va dando ubicación también y se ya están seleccionando como el maestro Rigo donde puede participar pero también por ejemplo con el caso de nuestros investigadores de la universidad pedagógica en el doctorado regional de Zacatecas pues también ya se van ubicando y además sería muy interesante escuchar esa visión desde afuera porque aquí los asesores técnico pedagógicos si están organizados en diferentes grupos inclusive algunos grupos que no han tenido contacto con nosotros que gente que no son asesores técnico pedagógicos trataron de colocarse como líderes pero ya vamos identificando a los grupos de asesores técnico pedagógicos y los temas que podemos ya darle ahorita una idea general la cuestión sería cómo proponemos cómo aceptamos las propuestas de los participantes en cada mesa si si lo ponemos a consideración abrimos una idea general o vamos buscando cómo quiénes participar en cada una de las mesas a veces también los saberes que trae cada uno de los asesores técnicos pedagógicos les permite desempeñarse mejor en alguna de ellas maestra Dalia por favor perdón yo creo que con nosotros de con ATP podríamos a lo mejor el maestro Rigo yo creo que tenemos muchos elementos entre todos para ayudarle con con su tema y si él es gustoso ver lo de las leyes secundarias maestro Rigo cómo cómo ven porque tenemos muchos elementos hay mucho hay mucho de dónde documentarnos y expertos que tenemos él o otro compañero de con ATP no sé maestro Rigo las leyes secundarias con qué enfoque hacer un resumen hacer una síntesis de leyes secundarias o cómo las leyes secundarias han afectado al gremio de ATP así sería eso maestro cómo cómo han afectado incluso pues ahí podemos platicar de lo que ya tenemos avanzado lo que nosotros ya sabemos de cómo está aceptado en la cámara de diputados y que ahorita está que estamos esperando la exposición de motivos de la cámara de senadores y pues ahí tenemos muchos elementos para platicar así estamos en las leyes secundarias si es a eso a lo que usted se refería doctor vertis en ese punto sí por lo que se había planteado de hacer como una mesa sobre la situación normativa y legal de la asesora técnico pedagógica yo creo que digo si valdría la pena ver cuáles cuáles son las funciones cómo se han definido aunque esto ya lo hemos recuperado de otras mesas y justamente por eso planteaba que más interesante y más pertinente sería ver qué es el contexto actual cuál es la norma que se está proponiendo y qué retos desprende entonces para la asesoría técnico pedagógica hacia el futuro desde el planteamiento de que no se menciona la no mención en la norma de algo también es algo que debe discutirse sí la omisión en realidad bueno nada más si fuera para ese de su servidora les pediría que no sea la de la próxima semana yo creo que en esa tendríamos elementos hay compañeros muy preparados y podríamos preparar algo similar a lo de este lunes con compañeros ya que platiquen específicamente de eso me atrevo a decir que tendríamos respuesta pero nada más aquí que si no sea este lunes porque eso por lo delicado del tema pues si requiere más documentación expresiva y por ejemplo no sé irnos como siguiente tema aparte para que no sea tan pesado ya tuvimos la historia que también tiene una carga grande desde mi punto de vista una carga grande de legislación y a lo mejor se hace más pesado digerir esa si la siguiente la damos un poco académica considerando lo de la profesionalización lo que dicen los compañeros de la de la universidad pedagógica con los que hemos estado hablando si le damos ese ese brinquito que esto ya estuvo muy legislado o que ahora un poco formativo otra vez podemos volver al tema de la legislación y luego otra la de la investigación y cerrar cerrar con los de la red a mí me parecería una propuesta que equilibraría la 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 sinercia de la de la cumbre si les parece es una propuesta no pues bienvenida y sobre todo organizar bien la mesa es este pertinente el análisis y la propuesta bien entonces para ir este avanzando también que este el lunes que presentaríamos entonces no hay este doctor vertis este bueno pues según según este la propuesta que nos hace la maestra Dalia pues sería la de el tema de profesionalización aunque yo no vería tampoco digamos que temerario que empezáramos bueno que la la siguiente semana también pudiese ser la de investigación tenemos que pensar cuál tendríamos más una organización más ágil en cuál podríamos organizarnos de forma más ágil en cuál de sus dos temas si este si me permiten yo creo que yo pensaba que pudiera entrar la mesa del doctorado para que nos permitiera también conocer qué están haciendo y que pudiéramos nosotros darle este esa participación a la maestra Telma y al al doctor este que ahorita Jaime Calderón perdón y este y que pudiera entrar la maestra Telma con el doctor Jaime el doctor Jaime y que si se apoyaran de otros compañeros en este proceso cuando menos ahí hay dos investigaciones o dos textos que pueden comentar el doctor Calderón y la maestra Telma y ya este hay una un planteamiento de la maestra Marlene que recuperemos algunas fichas técnicas de aquellos maestros que deseen participar y en qué temas podrían participar es correcto así Marlene como lo entendí y o sea finalmente para tener la participación de más asesores pues la idea sería como que hacer una pequeña convocatoria con los temas que se van a abordar en las mesas para que ya vayan mandando esas fichas técnicas y que pudiéramos ver qué líneas qué es lo que pues nos pudieran presentar los compañeros ATPs y ver la posibilidad que también participen de otros estados o sea darle pues amplio a la participación entonces solicitarles esa ficha técnica y también que nos sirva para las relatorías si se va a documentar algo pues ir guardando esas fichas técnicas esa sería la idea o la propuesta si se documentaría porque tenemos los videos los videos están publicándose en el grupo de mesa permanente y la maestra Dalia tiene contacto con asesores técnicos pedagógicos de todos los estados sí de hecho por ejemplo ya ve que la maestra Norita Navarro del estado de Yucatán yo creo que por ejemplo el maestro Rigo de Baja California que está presente la maestra Norita Navarro con quien también ya platicamos la maestra Jessy del estado de Chihuahua nosotros tenemos compañeros al menos para ese tema de las leyes secundarias creo que sí podríamos darle esa pluralidad en cuanto a la participación de otros estados maestro eso sería bueno y este también en la parte técnica yo propongo que pueda participar el dueto de 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 las altas montañas con otros compañeros también que que pudiéramos recuperar y no han entrado todos pero tendríamos que publicarlo en el grupo de mesa permanente de política educativa este colocar ahí los temas si lo creen conveniente y e ir perdón e irse ubicando por temas a los participantes y la moderación que ha quedado la muestra como muestra no 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 es este sin menospreciar a nadie pero como muestra lo que hizo la maestra Dalia el lunes para lograr eso también les tendríamos que decir a cada uno de los participantes de acuerdo al tema cómo se procede en el programa ya en la transmisión porque requiere también de una preparación este no sale uno nada más al al programa sino que requiere también de una participación detallada porque el tiempo se va muy rápido y en esa propuesta concreta poder armar una comisión doctor vertiz ahorita donde esté la maestra Marlene la maestra Ana Parra y la maestra Dalia y nos los puedo unir a través de el si me permite la maestra Dalia y que definamos los temas y los publiquemos en la mesa permanente de política educativa y se haga un flyer con los temas convocando a los maestros de todo el país a que se puedan agregar a la discusión o a la presentación en las mesas correspondientes y darle una fecha a cada mesa que ustedes dieran la aprobación para que ellas tres determinaran los temas y cuáles son los aspectos que puede llevar cada tema general como lo hizo la maestra Marlene y tener la convocatoria publicarla en la mesa permanente de política educativa señalar las fechas y tomar los registros también de los maestros y decidir al final participantes de mesa y comentaristas al término de la mesa y hacemos las dos grabaciones o las podemos lanzar al mismo tiempo en youtube esa es una propuesta que pongo con ustedes doctor Miguel Ángel Bertis si sería buenísimo nada más que habría que tener esa convocatoria si lo vamos a hacer así para mañana temprano a buena hora porque este pues ya mañana es jueves y la primera mesa por lo menos tendría ya muy poco tiempo para recibir propuestas y organizarse un día prácticamente no para recibir propuestas doctor Bertis este en el entendido de que el lunes podrían presentarnos ah claro si ya tenemos la mesa el lunes armada y conocer fechas de disponibilidad por ejemplo a mí me interesa está también el maestro Irvin de Tamaulipas de los maestros que han participado pero está el maestro Víctor Hernández Lozada y el maestro Florentino Hernández Lozada de las altas montañas entonces también ver disponibilidad de los horarios de ellos también y de cada uno de los compañeros pero el lunes podríamos entrar con la mesa de Zacatecas la mesa de Zacatecas ya este en en esta parte de la investigación doctor se complementa con lo que hemos venido comentando el lunes de documentar este este trabajo ahí está la propuesta concreta el lunes Zacatecas entraría con el maestro Jaime Calderón y con la maestra Telma maestro doctor Jaime por favor sí sí muy bien entonces qué les parecería que planteáramos nosotros en así en tres palabras su investigación lo que ustedes están realizando porque ustedes saben lo que están realizando ya de lo que han escuchado saben que puede enlazarse con nuestros temas estupendo muy bien qué tiempo dispondríamos disponen este de veinte minutos cada uno para hacer la presentación después de cinco minutos cada uno de ustedes para que les demos palabra también a los asesores técnicos que están en la sala sí de acuerdo y el programa seguiría hasta hora y media ah muy bien maestro aquí les una pregunta con ellos por el tipo de tema no podría presentar los materiales de Tamaulipas el maestro Irwin también ese es un tema complementario y le daría así queda muy bien porque hablamos de otro tipo de organización pero también con un producto específico como el de el maestro Jaime Calderón y la maestra también los productos que ya tiene el maestro Irwin pues sería darlos a conocer y tienen esa misma línea de profesionalización y actualización sí este podríamos hacerlo si el maestro Irwin acepta porque yo ya yo comenté que yo ya vi los cuadernillos que ellos hicieron y eso ha sido un trabajo de investigación y de concretar productos para cada nivel y para cada grado porque así lo hicieron entonces de todos modos veinte minutos tendría el maestro Jaime Calderón veinte minutos tendría la maestra Telma y le dejamos veinte minutos al maestro Irwin hacemos una hora y metemos preguntas directas muy bien ¿a qué hora sería? perdón este a las ocho de la noche la transmisión este nosotros le proporcionamos el ID y el acceso y de los nuestros que están aquí y en vivo por YouTube la transmitimos la transmitimos por YouTube les daríamos la liga del canal de YouTube la liga del grupo de mesa permanente de política educativa que está en Facebook y les daríamos el ID para que ustedes estuviesen listos y pudieran invitar también algunos compañeros del doctorado para que la maestra Dalia a través del grupo este invite también a compañeros y como lo he venido haciendo compartimos el ID con los maestros de DUPAT de las altas montañas con Baja California con Chihuahua hoy está el maestro Rigo de Baja California Sur en Chihuahua tenemos a Joel Orozco y a Fernando Sierra en Jalisco tenemos a Ana Parra en el Estado de México Marlene está la maestra Alicia Antonio Béjar de Guerrero que también está el maestro Jonathan la maestra Yuritsi del Estado de Morelos y los maestros que participaron y que han venido participando y vamos a también a invitar al doctor Fernando Flores Velázquez para próxima sesión tal vez para que podamos hacer también otra participación pero ahorita nos vamos con este tema de lunes muy bien estupendo perfecto doctor muy agradecidos con todos ustedes y felicidades por esta iniciativa doctor pues esto es trabajo de los asesores técnico pedagógicos lo que hacemos el doctor y su servidor es organizar el programa mantener el programa como un espacio donde la voz de los maestros sea escuchada y como lo han dicho algunos de los asesores técnicos con todas sus ventajas y con todos sus sus riesgos riesgos sí también pero también con esas cuentas que hay que presentar como lo dicen ustedes maestra Dalia muy bien estupendo entonces Marlene quieres este Anita también quiere participar no sí pues ustedes toman mesa ok este nada más si por algo no pudiera participar el maestro Irving este tenemos en lo de la última que es red de ATPs lo de las diferentes organizaciones entonces ahí también él pudiera presentar en concreto lo que han hecho lo que ya han obtenido con los cuadernillos este como parte de esa propuesta ajá puede ser ahí si no puede hacerlo el maestro Irving que la maestra Dalia nos va a decir y tenemos ahí el maestro en el grupo este ya están el maestro Jaime Calderón y la maestra Telma para participar el próximo lunes les voy a pedir este les doy mi número telefónico maestro Jaime perdón 55 y para todos por supuesto los que me están escuchando 55 91 86 12 16 para que sea amable doctor en mandarme un watch con la fotografía de usted la fotografía de la maestra Telma y una ficha técnica técnica los nombres completos de ustedes para hacer un flyer como cartel colocarlo en los grupos de Facebook si como no con gusto si doctor Miguel Ángel Bertis Galván ya cerramos la transmisión bueno tengo la grabación si me permiten y están de acuerdo la grabación la paso al grupo de mesa permanente política educativa para que todos los asesores técnicos pedagógicos sepan que hablamos en esta reunión si de acuerdo este bueno pues yo creo que ya logramos el objetivo del día de hoy este y nos llevamos la tarea que se desprende y podemos avanzar con la mesa lunes y este pues el miércoles ya tomar los acuerdos faltantes para ya tener la serie de transmisiones completa si ya yo ligaría la maestra Dalia la maestra Marlene la maestra Ana Parra y por supuesto a ti doctor con un grupo de watts en que voy a organizar si me permite la maestra Dalia claro que sí bien pues les agradecemos mucho este ponemos la la galería de los que estamos aquí les agradecemos a la maestra Yuritsi maestra Telma García muy amable maestro Rigo hasta Baja California Sur Yuritsi en Morelos Dalia en Durango Florentino y Víctor Hernández Lozada en las altas montañas de Veracruz Jaime Calderón en Zacatecas con la maestra Telma Marlene en el Estado de México Ana Parra en Jalisco y Rigo dice muchas gracias maestros bueno Anita querías participar Anita no quiero hablar con Dalia maestra siga maestra Anita por favor perdón perdón nada más este Dalia yo soy yo soy directora ahorita estoy fugiendo como directora y no tengo una relación directa con los asesores técnico pedagógicos yo les he pedido a mis asesores técnico pedagógicos de aquí en mi zona escolar que ellos canalicen y pasen lo que vienen siendo los programas el ID y todo ese tipo de cosas de Zoom este estoy aquí por amor al arte si en un dado momento usted tiene comunicación con las personas representantes de Jalisco como asesores técnico pedagógicos créame que yo no tengo ninguna dificultad en que ellos tomen el puesto que les corresponde este fue una situación circunstancial todos cabemos aquí estimada maestra Anita todos cabemos aquí sin embargo aquí enfrente de la maestra pues yo igual les hago la invitación este a los compañeros de Jalisco y lo voy a hacer el día de mañana también igual para para ver si ellos que gustan sumarse que no lo vean como un proyecto ajeno a ellos o que un individuo se lo enchalecó o anda ahí no no fue una situación pues porque he seguido este programa le digo algo maestra Anita la la nuestra compañera del estado de Jalisco la representante del estado de Jalisco es de las que de las que ha conseguido mejores mejores de hecho ella gracias a ella obtuvimos el parlamento el el foro perdón en la cámara de diputados yo voy a platicar con ella sería muy interesante verdad que ella estuviera aquí yo de verdad a lo mejor ella podría participar la voy a invitar para ver si puede participar en el tema de de las leyes secundarias ella está muy preparada fenomenal así es así es también aquí profesor déjeme ver para el día de mañana a ver si puedo conseguir alguien de los que están en consejo de los que tienen en Jalisco un proyecto que se llama Recrea sería muy interesante también este algunos asesores técnicos que yo sé que están trabajando ahí voy a verificar a ver si es así o es una mesa técnica que tiene Jalisco también perfecto pues estamos entonces en contacto mañana los enlazo en el whats y espero las comunicaciones la comunicación del doctor Calderón muchas gracias muy amables buenas noches a todos buenas noches hasta luego doctor Quiles ya hablé con Irwin ahorita me dijo que en 10 minutitos me regresa la llamada así que en un ratito más le tengo razón gracias maestra que esté muy bien maestra Dalia muy amable hasta luego a todos gustan verlos linda noche igualmente buenas noches gracias